El árbitro indica el saludo, el saludo simbólico, recordando que es deporte y procurando de todo momento la mitad deportiva y el cuidado personal en este hermoso deporte en básquetbol y arrancamos, el último partido de este torneo, el reloj para el básquetbol con un juego a favor del equipo de cachorros así que el árbitro es para el equipo de cachorros 12 para los 10, 10 para los 6, número 6 segundo, así que el valor de esta vez es para el equipo de Sierra Colorella Quibcoá, número 29, número 29 va siendo de entrada el árbitro indica el árbitro indica que cuesta esta canasta, bajo un tiraje vamos a solicitar el árbitro de tiempo, por favor, tiempo vamos a salir Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.